Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú Eh, no pensarse más raro que estaba viendo una película de nieto, eh Eh, buena a todos, aquí Charzance de buen rollo Y... vete de mi canal, hijo de la gran puta Cuando yo empecé en Youtube, empecé con cero suscriptores y... Subía lo que me salía del nabo Ahora mismo tengo 5.700 sentidosos y ¿sabéis qué? Sigo subiendo lo que me sale del nabo Yo no voy por moda, no subo lo que me sale del nabo, lo que yo quiero Y ya está, es mi canal Tú puedes tener tuyo, subir lo que tú quieras, Musasso Me da un poco de vergüenza que vengas a mi canal y para reflejar tu impotencia Le deis a la manita abajo Pobre idiota, ¿eh? Eres un gilipollas Tanto si eres un niño rata como si eres un viejo mierda A mí un dislike me da una vecita, Musasso Me encanta, me encanta que vengáis a mi canal y me traes un like Me encanta, me hace mucha gracia, mucha Así que lo que te invito es que abandones mi canal, muchachos Si no te gusta lo que escribo, lo que hago, lo que... ¿Qué coño haces viéndome? ¿Eh? Vete, capullo Vete a otro canal a dar por culo Déjame tranquilo a mí No me molesta, simplemente me das visitas No me importa Duermo mejor Así que no me tocan los cojones Y si quieres seguir viniendo, ven Si no... Pero me la azuda, Musasso Voy a seguir haciendo lo mismo Algunos pensaréis que tengo muchos suscriptores Otros pocos Algunos me dicen que merezco más Otros que no merezco los que tengo Pero en fin Hay opiniones por todo el mundo Pero ¿Sabéis una cosa? Hay solo algo en el canal que es irreemplazable Porque si no, no sería este canal ¿Y sabéis quién es? Yo Es mi canal ¿Vale? A mí cuando te suscribes no me hacen ningún favor ¿Vale? No te debo nada por suscribirte a mi canal Nada Te suscribes porque te ha gustado algo Porque has visto por... No lo sé Pero yo no te debo nada Por suscribirte a mi canal ¿Vale? Que no te sientas importante Por estar suscrito a mi canal Es mi puto canal ¿Vale? Te suscribes porque quieres Entre los 5.000 suscriptores Cerca de 6.000 que tengo ¿Sabes qué eres tú? Un 1 Un 1 No te puedes sentir más importante que el resto ¿Vale? Si tú te vas ¿Vale? Yo seguiré haciendo lo mismo Cuando vuelvas a pasarte Estaré aún más alto Pero yo seguiré haciendo lo mismo Si te va uno Tendrán grupitos de 4, de 5, de 6 Siempre voy creciendo Mucha eso Si a ti no te gusta lo que hago A otro le gustará Hay muchas opiniones en el punto En mucho gusto Os los voy a poner fácil Si esto fuera 300 Yo soy Leonidas ¿Vale? Es mi puto canal Subo lo que quiero Y hago lo que quiero en él Si fuera más encantador Mucho más cariñoso Con todo Si os trayera los vídeos que queréis Tendría más suscriptores Pero no Es que no soy yo Y si no soy yo Pues No vale Mucha eso Es mi canal Y tengo que demostrar Quien soy yo Que sepáis que Aunque deje de subir vídeos Van a seguir suscribiéndose al canal Y viéndolo Porque he dejado dos días Sin subir cosas Y se han seguido suscribiendo Y viendo mis vídeos Así que Hay gente que se cree que Tengo que mostrar una cordialidad Con ellos Que yo no he prometido En ningún momento En mi canal ¿Vale? Yo nunca he prometido Ser cordial con nadie Yo soy yo Hay gente Que en mis comentarios Que me cae mejor y peor Pero Y en fin Tus dislikes No le importan a YouTube Ni a mí Es más Duermo más tranquilo Sabiendo que estás ahí Día a día Eres como Mi suscriptor más importante A mí no me va Y ningún vídeo peor Porque tu voto es negativo Te lo digo Porque eres tan idiota Que vas a seguir haciéndolo Y tú lo sabes Muchacho Tú sabes que Cuando Vienes a mi vídeo Y me das dislikes Me estás beneficiando ¿Verdad? Te jodes Y si alguna vez Vienes a mis comentarios Y comentas Que sepas que Si te respondo No te sientas importante ¿Vale? Lo hago para generar Más interacción Con esto ¡Gilipollas! Podría hacer un vídeo Cagándome En lo que sea Que se podría ir Ir de mi canal 200 Pero Vendrían 300 O 400 ¿Vale? El canal sigue Para adelante Busasho Así que nada Lo único que quiero Que quede bien claro Desde el primer día En que empecé A subir un vídeo En Youtube El contenido Tiene el mismo sentido Que tiene hoy ¡Hacerlo que me salga De los huevos! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!